La Facultad de Periodismo de Cuenca estrena exposición fotográfica de la mano de una de sus profesoras, Lidia Peralta. El título África tiene nombre de mujer, deja clara la temática de esta muestra expuesta en la sala de exposiciones Ricardo Ortega. Ha expuesto Lidia como la primera vez que expone una profesora y de alguna manera yo creo que esta sala empieza un poco a ser una pequeña referencia también dentro de la ciudad. En ella se resaltan las labores cotidianas de mujeres africanas anónimas en un intento por aunar las raíces que nos unen a África con la fortaleza de la mujer. Es una exposición que no trata de mostrar fotografías sobre lo exótico, lo polarizado, lo negativo, más bien son fotografías de la vida cotidiana. El hall de la facultad donde se encuentra esta sala de exposiciones se llenó de estudiantes, autoridades, profesores y curiosos en la inauguración. La autora Lidia Peralta afirmaba que con esta obra espera que los alumnos vuelvan la vista hacia África. A lo mejor algunos o algunas de ellas que a lo mejor nunca se han planteado ir a África al ver las fotografías deciden hacerlo y eso yo creo que el único antídoto contra los estereotipos, las estigmatizaciones culturales y demás es el contacto personal y directo con las realidades. Una exposición que se podrá seguir disfrutando y visitando para fijarse en los detalles, escuchar lo que esas mujeres dicen desde las fotografías e incluso, quién sabe, plantearse ir a África y romper con los estereotipos tal como espera la profesora Peralta.